Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a 7 Days to Die Y continuamos justo donde lo dejamos seguido, vale, estoy grabando esto seguido, bueno el día siguiente para mi, vale, seguimos con el juego Ya os lo dije que tengo muchas ganas de jugar y seguir adelante y ahora ya tenemos ganas de probar el mazo level 3 Tengo ganas de probar el mazo level 3, por lo tanto vámonos ya a mirar, porque tenemos una misión, ¿no? A ver, ¿dónde tengo la bici yo? Por ahí, a ver qué tengo encima, vale, ah por cierto, es cierto esto A ver, esto, esto por qué mierda está inactivo, vamos a colocarlo por aquí Y esto no sé por qué está así, pero vale, entonces, vamos a guardar cositas, vamos a guardar cosas Esto lo tengo todo, esto podríamos dejarlo fundiendo por si acaso Y pondremos aquí, esto con uno de carbón creo que basta O dos, vamos a poner esto, además tengo bastante carbón Yo creo que necesitaré un poco más Ah, de momento esto, vale, entonces, esto lo guardaremos aquí, aquí Las piedras por allí, que por cierto, aquí están las piedras que decía yo en el otro día Vale, que no las encontraba Plora de nitrato Es que claro, esto no me cabe aquí ya, no sé dónde ponerlo Esto no va aquí Esto lo voy a guardar aquí Esto va arriba, esto va en la comida Esto va en la comida, esto va en la comida Y ya está, ¿no? La comida, vamos a colocar esto, esto Esto por aquí, no, esto aquí Y luego para curarse esto aquí Entonces esto me lo llevo Vamos a guardar esto aquí Y qué más Esto aquí no Esto aquí Las vitaminas las voy a dejar aquí también Me voy a llevar las vendas estas Y voy a llevarme balas de pistola Bueno, ya las tengo Y luego de escopeta también Vale, entonces Esto no sé qué hacer No, tal vez lo guarde Esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar porque ahora no lo usaré Vale, entonces Tenemos lo de escopeta Tenemos la pipa Me voy a llevar el arco, tío ¿O qué? Nah, el arco no me lo llevo Me voy con esto Me voy con mi mazo ¿Y qué más? ¿Había algo para ponerle al mazo? Tengo además un montón de armas Que esto lo podría vender Bueno, 11 pavos, eh Pero bueno Total No me sirve de nada tener dos Esto también lo voy a vender ¿Y qué más? Voy a vender Partes de escopeta No Todo esto me lo quedo Esto ya debe estar Ah, no Vale Pues nada, me llevo Tengo nueve de agua encima Me llevo la pala Me llevo esto Me llevo lo otro El pico también Por si acaso ¿El pico me lo llevo? ¿Por qué me lo tengo que llevar el pico? Dije Me tengo que llevar el pico por algo Pero era la pala Me parece El pico no me hace falta, ¿no? Bueno, a ver Me lo llevo también Vale, esto lo voy a vender Me llevo los huevos con tocino Me llevo los nueve de agua Y me voy con esto Voy bastante jodido de comida Vamos a comernos esto ¿Esto cuánto me daba? 36 Pues de momento ya está Y... Vale, pues vamos ¿Dónde está la bici? Vamos Y vamos a... A la zona esta de... Del vendedor Despejar la zona Y recobrar suministros Me voy a llevar la pala Para pillar cosas Ahora pasaremos por aquí Y la vamos a vender Y la vamos a vender Esto que tenemos aquí encima Toy que es poca cosa Al menos es algo Te vendo esto Te vendo esto Ah, vale Digo, ¿de dónde han salido estas balas? Y es que te las da cuando vendes el arma Ah, mira, no las quiere entonces Ah Bueno, sí que las quiere Pero me las da Es muy buena persona Que tenga que probar Shemway A ver Por aquí Hostiado Madre mía, tío Vamos a salir por aquí, ¿sabes? Tardo menos Tardo menos yendo por detrás La verdad Ya ves ¿Por qué mierda de entradas? Esta, tío Ah, tío Me cago en su puta madre Es que siempre pasa lo mismo, tío Siempre lo... O sea, intento hacerlo... Ah, sí, tenía más de agua aquí Intento siempre hacer esto Porque pienso que me va a ir más rápido Y es todo lo puto contrario Es que increíble Venga Vámonos Esto es por aquí Vamos a intentar hacer todas las misiones que podamos de día ¿Vale? Y a probar... Joder Disculpad Y entonces probar de... Del mazo Probar... Quiero probar el mazo A ver Cuidado porque estas zonas están normalmente habitadas también por perros O sea, que mucho ojo Este... Mucho ojo Porque estas zonas no me molan nada ¿Esto dónde es? Ah, está ahí delante Vale Aquí estamos ¿Esto qué es? Bueno, esto es pequeño Esto podría os... Podría mirar... Aquí tenemos un bozón Mira Las... Las... Putas lanzas, tío Que no las quiero Pero bueno Vamos a echar un vistazo primero Vamos a ir al loot importante Eh, ¿qué coño? ¿Qué es eso? Oh, de la bici Esto se vende... 156, eh Coño Poca broma Hostia Me huele a mí perráncano por aquí dentro, eh Me huele perráncano A ver De momento no me he advertido nada de perros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí A ver, a ver, a ver Aquí no hay nada, tío ¿Qué cojones? No hay nada, tío, aquí ¿Por qué puedo subirme? Ah, a lo mejor espera Y esta zona No hay nada, tío Vale Cuidado que hay un motorista por aquí abajo Cuidado que hay un motorista por aquí abajo Hostia Ya subiendo, ya Tú mira el mazo como lo dejas, eh Hostia, le he desbrazado, tú No, no, no Joder Mierda, me he equivocado ¿Dónde está vivo, tío? Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, buena Pues vaya mierda, tío No sé dónde está el loot bueno Debe estar por aquí escondido Puede ser Otro motorista ¿Qué me estás contando? Vamos a ir con cuidado Vale, cuidadito Vaya tela Vale Este ya es normal, ya Buah, es increíble, tío En los normales, tío Los que no son heavys Es increíble el mazo Ah, amigo Aquí hay una entrada Hostia Hostia Vale, cuidado Aquí no sé si hacerme yo algo Para subir, eh No sé si hacerme algo Para subir ¿Qué coño es esto, tú? Mira Agua Agua No sé por qué estoy buscando todo esto Si no lo necesito Necesito buscar el loot interesante Esto está bloqueado Bloqueado Habrá que bajar Pero me hace muy poca gracia, eh La verdad Hostia ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Ah, vale Es uno de los que se arrastra Pero... ¿Qué es esto? Pero va de pie ¿Qué cojones? ¿Qué coño dices? Mira que eres tonto, tío Mira que eres tonto, tío Pero mira tú Porque va de pie Vale ¿Y esto? ¿Esto habrá que pararlo? No A ver, un momento ¡Ah! ¡Hombre! ¿Qué pasa, señor? Aquí tenemos una habitación secreta ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Ah, mira! Esto es para el gas ¡Ah, genial! Vale ¡Va, mierda! A ver el otro sitio Ahora pasaremos por ahí Sabiendo que se pueden romper las... Se pueden romper los chismes estos ¡Oh, nice! Hay una llave ahí Vale ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bestial mimazo de hierro, eh Bestial mimazo de hierro Este le ha quedado la cara un poco rara, eh A ver qué tenemos aquí Esto y esto Aquí tenemos el loot 8 ¡Oh! Vale, esto es grandes bateadores Vale, esto He dado una caja fuerte ¿Qué tenemos más? Otra vez de estas Y esto es Arquería Vale ¿Y esto cuánto voy a tardar? Ah, por eso quería el pico yo Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Cuando abramos la caja fuerte Me voy a dar otro punto en agilidad, eh Para acabar de hacerlo del parkour Que creo que es muy interesante El tema de poder saltar obstáculos más altos Tío Joder Es una habilidad que jamás he probado Pero creo que es bastante interesante De hacerla, eh Venga, ya lo tenemos ¡Oh! ¡La de pico! Nice Contra piedra Perfecto Esto, mira Esto se lo vamos a poner Y lo de otro Una porra de mierda Y bueno Esto para mí todo Pero vamos a colocarle ya esto, eh Eh Al pico le vamos a modificar Y le vamos a colocar esto Sí, señor Esto es contra la piedra Pero bueno Cajones Ah Vale, aquí que tenemos Nada Esto, nada Y al otro lado Eh Por aquí ¿Qué tal? Ahí va Baja, baja Mierda Vale ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Vale Vale Esto no se puede abrir Mira Uno de miel Nada mal Bueno, vamos a encender la misión Vamos a encender la mis... ¿Dónde es esto? ¿Y estos? ¿Y esta movida? ¿Qué es todo esto? Ah Mira Hay más cosas, tú Hay más cosas, eh Una ballesta Vale Vale A ver un momento Perdón Dejadme pillar esto Ah Esto de aquí abajo Vale 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 Vale, venga, va Vamos al lío Ah, este no se parece Muy bien, muy bien Muy bien Vale, tenemos un punto de habilidad Uy va Vamos a hacer Lo del parkour, tío Lo de la agilidad, tío Esto era agilidad Vale Vale, y entonces El parkour Me faltará Nivel de agilidad Cuatro Aún me faltan puntos, tío Vale Pues venga Vamos al lío Va Paso a pillar esto Casa señora El problema El problema Es que no me puedo acercar tanto Porque el ataque es lento El ataque del mazo de hierro Ahora es Es Jesucristo, eh Ya os lo digo ¿Dónde están los motoristas Que antes he estado? No me puedes poner un perro ahora No me puedes poner un perro ahora Cabrones Joder, tío De verdad Qué hijos de puta A ver Tengo que subirme aquí Estoy escuchando una Es que no puedo irme Vale Se está Se está rompiendo la puerta ya Cuidado Hay más de uno ¿Qué me estás contando? Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo De verdad, tío Putos perros del demonio Joder Voy a comerme algo, eh Voy a comerme esta A ver si me sube un poco la vida Encima tengo una puta abrasión, tío La madre que los parió, tío De verdad ¿Por qué me ponéis perros? Ah, bueno Tenía metralleta, tío Ah, pero no tengo balas, ¿no? De metralleta Tengo 33 Malas Joder, tío Y estos Estos no están invitados a la fiesta, eh Estos vienen porque me han escuchado ¿Dónde vas, colega? ¿Dónde vas? Vale Vale Vamos a recargar esto La putada, tío Es que al recargar voy lentísimo, tío Vale Qué hijos de puta, tío Me ponen perros, tío La madre que los parió, tío Por eso siempre hay que llevar un poco de... Ah, bueno Tenía vendas Es verdad, tío Bueno Igual A ver, qué... Es que no sé qué hacer, tío Esto lo pondremos por esto Fuera Dame... Dame las vendas Vale Vale, aquí solo puedo bajar, ¿no? Vale, aquí venía uno que venía de pie, ¿no? ¿Dónde está? Aquí Este es Mal rollo da este de pie, ¿eh? Vale Ahí tenemos estos Ah, se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Eh... Vale Mira, esto me lo voy a chutar Porque esto me permite correr un poco más ahora mismo A ver Nah Nah Vale Vamos a ir por aquí ahora Aquí hay estos Venga, ir bajando Ir bajando Ir bajando No hay más, ¿no? Vale El mazo de hierro es Jesucristo, tío Para los zombies Vale, mira Oh, estofado de indigente Bueno, ya tenemos otro Ya tenemos otro Vale ¿Qué más? Esto aquí Vamos a cerrar esto Faltarían los suministros, ¿eh? Vamos a ver Vale Esta es la zona del loot Aquí caen de arriba, ¿no? Uy, que se va a ir para abajo Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Tú quédate abajo Que es donde tienes que estar ¿Tú qué? No sabes salir, ¿no? Ya te veo, ya Vale Vamos a mirar Aquí tenemos esto Oh, bolsillo Esto también ¿Esto qué es? Hostia Vamos, lo voy a llevar todo Esto Esto 10 Y aquí ¿Qué hay? Armas cortas Vale Pues venga Vamos a ello, ¿no? Buah Mejor el pico Sí Mucho mejor ¿Really? Vale Mierda Vale A ver En teoría Cuidadito Porque pueden aparecer nuevos Aquí había Una de las puertas Exacto Aquí había más zombos Esta está Ahí está otra Y Esto está por aquí Esto está por aquí Arriba Más arriba Vamos a ello Mira Molos Ya no me caben Vamos a tirar Vale ¿Dónde está eso, tú? Espérate Está más arriba Está más arriba Arriba esto Tendré que Que subir por las Escaleras de la derecha Pero ¿Dónde está, tío? Y ahora arriba ¿Qué me estás contando, tío? A ver Estará más para allá A ver Tal vez está más para allá A ver A ver si estará Por aquí encima Esto tiene pinta Que es aquí Voy a tener que hacer Estructuras Voy a tener que hacer Estructuras de madera Es que no me cabe Nada ya, tío Vaya puta mierda Esto me lo leo Vale Esto me lo leo Esto fuera Estructura ¿Por qué hay construcción? Vamos a hacer 15 Yo qué sé Vamos a ponerlos aquí Vale Y ahora Ah, míralo Vale Ya no me cabe, tío Puta mierda, tío Cómete esto Anda Vale, vámonos Vámonos Vaya tela, tío Joder Bueno Nada mal Nos podría haber ido peor La verdad Pero bueno Bastante bien La verdad Bastante, bastante bien A ver, tú Voy a venderte cosas Que tengo un montón de mierda Encima y tal A ver Hostia 10 de tubo, eh 10 de tubo A ver, toma Esto Esto pa' ti Esto molesta A ver, voy a venderte Bueno, aún no puedo Es que no tengo sitio, tío A ver Tiraré esto Tiraré Bueno Pilla Pilla esto Manos a la forja De áreas de trabajo Hostia Es que no sé qué hacer, tío Vamos a hacer esto Vale Inventario Te voy a vender esto Te voy a vender esto Te voy a vender esto Eh ¿Qué más? Esto Vale Porque la bici ya la tengo Y te voy a vender Bueno, esto de momento lo dejo Vale Esto Esto pa' ti Esto Recobrar ganancia de experiencia ¿Pero esto de qué sirve, tío? Más 20% Ok, que te lo voy a vender No me interesa Te voy a vender también Una M La La metalleta de tubería Esta Vale Y me pongo esta Y vamos a guardar cosas Y vamos a aceptar Otra misión Podríamos hacer Suministros enterrados, tío Hace un montón que no hacemos Vamos a pasar por base Vamos a dejar cosas Y haremos esto Vale Y entonces con esta yo creo que Eh Iremos un poquito más rápido Para hacer otra tercera Una tercera misión Creo que Está bien, tío Para ir alternando Vale Así que Nada Y por la noche Tendremos que seguir trabajando Con la DAL Pero bueno Tenemos la modificación del pico Que la verdad Nos irá muy bien Que nos hemos pillado A ver Vamos a guardar cosas Guarda Movidas Aquí Guarda Movidas Es que estoy a reventar Te voy a tener que hacer otro cofre Esto por aquí Ahora La miel La miel La tenía por aquí Abre esto Trampas eléctricas Armaduras Puños furio Vaya mierda Revistas, tío Bueno En fin Y aquí en cosas Vamos a colocar esto De momento Agua tengo O sea No voy a poner más Esto ya ha acabado de fundir Vamos a colocar el hierro aquí Vamos a comernos esto Esto guárdalo Come Vale Y habrá que ponerse un bolsillo Aún tengo Los efectos de los esteroides Flipas La modificación de esto Lo pondré por aquí también Esto también Esto también Y luego Esto de momento Me lo llevo todo Los 10 de agua Estos los guardo Porque tampoco me hacen falta 10 Y ¿Qué más? Hostia Esto se lo podría Bueno Esto es parte del rifle Vale ¿Qué más? Me voy a llevar munición De la 762 Por si hay perros, tío Vale Y luego De bolsillos No puedo ponerme más cosas ¿No? Esto de nivel 1 Aquí podría ponerme otro Por lo tanto Voy a colocarme más bolsillos ¡No! ¡Cojones! ¿No puedo ponerme otra cosa? Bueno, es que A ver Si es nivel 2 ¿No puedo ponerme otro modificador? Ah Vale Joder ¿Qué manía con tirarlo? ¡Cojones! Vale Pues nada A ver Podríamos sacar uno Uno que tengamos Este O este Da igual Vamos a modificarlo Vamos a quitar este Pondremos este Y este lo guardamos Ganaremos un espacio Vale Pues nada Vámonos Vamos al tesoro Que tenemos además lo de la pala Que la pala va muy bien Y a ver qué Cuidado en no caerse aquí Bueno Llegamos Tengo sed A ver Vamos allá Vamos a ponernos a tope con esto Vamos a ver ¿Esto qué es? Ah, es para allá Vale Vamos a empezar a cavar A ver si se cierra el círculo Bueno, a ver Esto de que sea más rápido No sé yo, eh Vale Nos estamos acercando Por aquí es entonces Vale, vale Lo he visto, lo he visto ¿Qué es esto? Vale Esto no sé si vendérselo, tío Porque esto ya lo tengo Y esto también se lo venderé Tal vez Esto dámelo Vale Vale Hostia, no me acordaba de esto No me acordaba de esto Va A ver, ¿dónde está la bici? Vamos a pillar la bici Y nos piramos Vamos a pillar la bici Y nos piramos Sí que la he dejado lejos, ¿no? Vale Pues venga Vamos a aceptar otra misión Tenemos esto Tal vez le venda Ya digo Lo del cortamaderas Que esto ya lo tengo En el hacha O sea que Vamos a ir What the fuck 60 de esto Tal, tal Botiquín Pues oye Casi que me quedo Con la munición Botiquín tengo Me ha pillado la munición 60 Trabajo Buscar limpia Buscar limpia Restaurar potencia ¿Qué es esto? Va a buscar limpia Enfestados eliminados ¿Esto qué es? The dollhouse Inventario 13 pavos Esto te lo vendo ¿Y qué más? Vale Pues me voy así Siempre me está insultando Este gilipollas Tío, de verdad Y no sé cómo puedes vivir Con esto Vale Pues venga A the dollhouse Que me suena La casa de la muñeca Me suena haberla visto por ahí Vamos a Tenemos ahora mismo Demunición de esta A 180 Vale O venga Habría que centrarse También esta Tarde noche En empezar a Decentrar la estructura Anti-hordas Que de aquí tres días Nos viene la horda O sea que Mucho ojo Vale Tenemos una abrasión Pero bueno Tampoco me preocupa mucho ¿Qué penalización Tiene la abrasión? Los golpes y muertos Son el tipo de lesión Tal Tus alumnos Se redujo un 9 Voy a decir La curación 120% Vale Pues nada A ver Aquí tenemos bastantes Ah no Pues esto está abierto Aquí tenemos Aquí A ver Vamos a meternos A the dollhouse A ver Que tenemos Hola Sospechoso Me acuerdo de este sitio Es como un invernadero Vamos a ir a por el loot grande A ver si lo encuentro Hostia ¿Y tú de dónde sales? Vale Vale Estación química No No voy a mirar nada más Que ir a por el loot Tío Vamos a ver Vamos a ver Ah A ver Aquí Joder macho Justo iba a decirlo Loco Sales de aquí Y ya te encuentras Con el puto buitre Que hijos de Mira Aquí tenemos esto Genial ¿Qué tenemos? Oh Esto no sé si tomármelo No Refleto vería Flojillo Eh Flojillo ¿Qué más? Oh sí Mazo Esto y esto Comida Y Otra vez estos Vale Y ya está Hay nada más Vale Pues venga Aceptemos misión Vamos allá Tengo un déjà vu Hostia Que leche Criticazo Le he hecho Brutal Aquí Hay uno de estos Que se arrastran Vale Vamos a mirar Cositas Ahora ¿Qué más? Hola Hostia Un poli No me jodas Hostia De un De un mazazo Poli Tío Flipa De un mazazo Chaval Te cagas Otro poli Tío ¿Por qué me estás contando? Otro poli Vale ¡Hombre! Mierda Joder tío ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Cuidado Vale Vale a ver Cuidado Joder Mierda Va a explotar Va a explotar Va a explotar Va a explotar Vale Vale Dios Se ha quedado reventadísimo Tú Hostia A ver Hostia Feral No empecemos ¿Eh? No empecemos No empecemos Vale Muerto Es que el mazazo Tío Le ha quitado La mitad de la vida Por lo menos La mitad de la vida Le ha quitado Esto es Increíble Para hacer una primera run Donde está el buitre Se ha bogeado No creo Ah ya está Ah pues sí Ha aparecido muerto Bueno mira ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos? Ahora es del pasangas ¿Y qué más? Mira Demás de mazos Otra rueda Tacos de pescado Vale Y este Este ya lo tengo todo Vale Pues regresemos Y a lo mejor le pido otra A lo mejor con la coña Le pido otra Pues mira saco tío Vamos a saco Paco Bueno o no O me centro en Son las tres A lo mejor Estaría bien centrarse En empezar a arreglar Un poco la estructura Antihordas Hemos hecho bastantes misiones Hoy Vale Así que Sí Vamos a venderle Estas cositas Y nos centraremos En arreglarla Vale Porque yo creo que Va siendo hora Que de aquí a tres días Ya viene La horda Y es una horda chunga Por lo que Lo que De esto Entonces vamos a tener que Pillar madera Hacer Las modificaciones pertinentes Que dije de la jaula Y demás En la parte de arriba ¿Qué pasa? Munición de pistola 100 Munición de 62 60 Voy a poner 100 de pistola O 60 de escopeta No Esto Vale Inventario Voy a venderte Esto que ya lo tengo Por ahí Voy a venderte Esto La rueda también Porque tengo dos Me parece Esto 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 Y Y ya está Por cierto De libros ya lo miré ¿No? Lo que quería Sí Ya lo tengo Todo Modificadores Y Ya está Pues entonces Vamos a abrir Otra Otra misión De buscar Limpia Y Y Entonces pues bueno Vamos a arreglar La estructura Vamos a guardar Cositas en casa Ya va siendo hora Y ahora que es de día Lo haremos Casi mejor Por cierto Voy a usar esto Para tratarme La abrasión Era con esto ¿No? Ah no Laceración Y la abrasión ¿Cómo se trata? Ah Botiquen de Vendas de premios auxilios O botiquen Bueno no Media hora Tío Bueno va Tengo vendas Tío Venga date Dale caña Vale perfecto Ya está Tengo hambre Pues que raro A ver Cómete esto Cómete esto Vamos a guardar Cositas Tengo armas de aquí Para parar un tren Tío Es que es increíble Esto guárdalo Esto también Esto Las munición De las 7.62 Me va a ir bien Para el tema De De la horda Tío Pienso eh Tenemos aquí 450 O sea nada mal Nada mal eh 450 Casi 500 De munición Me da bastante Tranquilidad Las cosas como son Pero bueno Esto es poco También Más 300 De pipa O sea realmente Vamos bastante bien De munición Pero nunca se sabe Porque las hordas Ahora son jodidas No lo siguiente Vale Guarda esto Guarda esto Este ya me lo ordenaré Off camera Tío O algo O algo O macho De verdad Es que no me cabe Nada ya en los cofres Esto Vale Por cierto Aquí tenemos Las estructuras de madera Que pillamos la otra vez Y ¿Qué más? Vale Y estos son extractores Normales Vale Voy a comerme Esto también Vale Venga Vamos allá Vamos a Pillar la bici Y venga Vamos a colocar Bloques por dentro De la estructura Y los que sobren Los haremos pinchos Vale Una gallina Gallinita Vale Esto de aquí Yo creo que lo voy a A romper Porque estos me molestaban Mucho para poder Disparar abajo Vale 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 Y ahora Hostia Es verdad Que se me Se me Se me cayó Toda la estructura Tío No sé No sé No sé qué pasó No me acuerdo Vale Hay que llenar Todo esto De bloques Hay que llenar Todo esto De bloques Bueno Estos ya están No quería caerme Pero vale Vale Bueno vamos a rellenar Todo esto de bloques Vale Vamos a rellenar Todo esto De los 99 bloques Que teníamos por aquí Que pillamos Nos vamos a rellenar Todo De esos bloques Lo que no sé Si pasar los adoquines Lo que no sé Si pasar los adoquines Es ahora o nunca ¿Qué hago? Lo paso a adoquines Podría pasarlo No vaya a ser Estoy que no sé Dios Bueno va Voy a pasarlo a adoquines Tío Tampoco son tantos Tengo 157 Con esto no tenemos Ni para empezar Vale Martillo Dámelo Eso deberíamos Arreglarlo también Bueno yo no creo A ver A adoquines A adoquines Piedras Vas a hacer todo Lo que podamos Por media hora Tú Vale Media hora Haciendo adoquines Tú Pero bueno Es lo que hay Si no hacen falta tantos Ya pararemos la cola Pero de momento Que vaya generando Vale Entonces Si Tal vez los pase a adoquines Tío Estaré más tranquilo No vaya a ser Que lleguen al muro Rompan Luego lleguen a la madera Me la rompan Y bueno En fin Pa' que hablar Vale Vamos al lío Ay Fuck Bueno No pasará nada Por uno Tenía que Que arreglar estos Vale Entonces ya No tengo ni para empezar Tengo todo esto Me falta rellenar todo esto O sea que realmente Me faltará madera Pero bueno Le hemos dado buen uso ¿No? Vale Hemos terminado estos Vamos a usar estos Son muchos bloques Tío No lo tenía yo contemplado Mierda Vale Son muchos bloques No tenía contemplado Que fueran tantos Tío Pero bueno A ver Vamos a tener que ir A buscar madera Mientras se hace Los adoquines Voy a hacerlo Vale Iré por allí O no sé por dónde Tío Iré a buscar un poco Más de madera Por el bosque este O por allí Ahora con el cortamaderas Vamos a ir un poquito Más rápido Con el lacha este Que con el otro De piedra Te podías cagar Así que Nada Vamos a ello Vale Tenemos mil de madera Y en dos minutos O menos Vale Entonces Con esto Mira al conejo Con esto Vamos a intentar Mejorar los bloques Que tenemos Más hacer de más De nuevos ¿Sabes? Eso Eso Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así Así se juega Así se juega Así se juega Sí señor De puta madre Tío De verdad Lo que no me pasa a mí Es increíble ¿Ahora qué? ¿Esto qué? Bueno, pues voy a romperlo Y le doy a la bici ¡Ah! Él me va a ir a un tuerto Tío Algo, tío Te lo juro Hostia A ver Ahora obviamente Así sí que puedo Vale Joder macho Cúrate Anda Vale A ver Primero que todo Mejorar Primero que todo Mejorar esto Luego Todo esto Hay que ponerlo Hasta aquí Bueno, hay que mejorar Esto a doquines Primero Lo bueno es que Con toda la experiencia Que estamos ganando Reparando esto O mejorándolo Nos subiéramos un punto A parkour ya Creo Porque ya me he subido Un punto más de agilidad O sea que Nice ¿No? Yo creo que Con Hasta que Cuando lleguemos A nivel 23 Nos lo subimos Y ya está Vale Pues venga Martillo voy a tener que repararlo También Vale Perfecto Ahora vamos a tener que crear Más estructuras A ver Son 1, 2, 3 Por 1, 2, 3 Bueno Hay muchas Tío Hay bastantes Pero bueno Ya estamos terminando Bueno Terminando Terminando entre comillas Ah Vale Voy a tener que hacer 60 A ver Esto era en 32 64 Bloque De construcción Vamos a poner 32 64 96 Así Lo que sé Adokines Adokines ¿Cuántos tengo? 490 Vale O venga Vamos a hacer esto Vamos a tener que Mejorarlo A la madera Mira Tenemos para hacer Parkour Mira como salto Es increíble Vale Ya está Esto nos puede ayudar Bastante El salto Para escapar De situaciones Comprometidas No es ver De lujo De luxe Voy a tener que ir A buscar más madera Vamos a hacerlo ahora Buah Ese salto Es Dios Te lo juro El salto Este es Dios Parece que no Pero ayuda un montón Ayuda un montón Vamos a pillar Maderita Para ir mejorando Porque tengo La cantidad De recursos Pero ya casi Que lo tenemos Vale ¿Dónde está Mi bici Tío Me voy a buscar Un poco más De madera Hasta que sean Las 10 Además Tengo la linterna Para trabajar De noche ¿Dónde está La bici Tío? Ah Es verdad Que la tenía Encima A ver Vamos a buscarnos Por ahí Vamos a buscar Maderita Hasta que realmente Caiga el sol Luego ya Podemos trabajar En la horda En la estructura Por la noche Porque también Necesitamos Bastante Es para los pinchos Tío Es lo que hay Tengo bastante sed Bebe Vale Dale caña Bueno A ver Son las 9 y cuarto Tenemos 2000 de madera Casi Casi Se puede decir Que sí Así que Nada Vamos a arreglar Los bloques Ya Vamos a arreglar Los bloques Que tenemos Por ahí Y Lo que sobre Lo usaremos Para reparar Los pinchos Que haya Y tal vez Pues poner Bueno Hacer lo que es Las estructuras De arriba De la jaula Vale Y arreglar O sea Rellenar De pinchos Que hemos roto O lo que sea Vale No sé si nos dará Pero bueno Tenemos tiempo Vale La verdad es que no Esta vez Vamos a Estamos mejor De timing Vale Vale A ver Venga Seguimos reparando O sea Reparando Mejorando Y con la coña Creo que subiremos Otro nivel Mira que bien Ya tenemos esto Simplemente Toca mejorar Ya son las 10 Casi Ya casi Bueno Ya son las 10 Ya lo tendremos Esto Hecho Ya tenemos Todo El bloque Este enorme De adoquines Que Permitirá Pues tal vez Que Les cueste más Llegar a nosotros Realmente Sabes Porque esta Es una estructura Completamente sólida Rellena de De adoquines O sea Realmente no hay Nada inestable Aquí Entonces Bueno Ahora tal vez Me centre En hacer La parte De La jaula No sé No sé cómo Voy a hacerla Tal vez Bueno Sí Con lo típico Pero Para que no moleste Para mí A disparar Hay que idear Un sistema Para que me permita Disparar Tranquilamente Abajo Y me proteja De los buitres Que más o menos Lo tengo pensado Pero claro No sé Hasta qué punto Me saldrá bien Sabéis Y esto Obviamente Hay que Pasarlo a Doquines También Lo que es La estructura De la jaula Pero bueno Este ya está Gente Este ya está Y listo Vale A ver Lo suyo tal vez Sería también Estos Pero yo que sé No creo Venga vaya Que esto Lo voy a hacer Tío Es gastar Bastante madera Pero bueno Da igual Ya no viene Y Perfecto Ahora sí Ahora sí que sí Cuidado que tenemos Zombos por ahí Ahora sí que sí Que tenemos Una estructura Completamente sólida Y pasada Doquines Vale Que no Esto no me preocupa Vale Porque realmente Aunque perforen No me van a hacer caer ¿Sabéis qué quiero decir? Que no es una estructura hueca Entonces Ahora hay que idear Un sistema Que tal vez Vaya hacerlo A ver Pues mira Sí tal vez ¿Pues esto que es de madera O que sí De madera, no? Vamos a poner tres Voy a poner otro Claro Yo mi pregunta es Ah bueno Pues tal vez así, ¿no? Con dos alturas Tal vez así Con dos alturas Será un poco Me Es que no sé Si vienen buitres Si me pueden venir Por delante A ver Espérate Si yo pongo esto aquí Vale Quiero probar una cosa No sé cuánto es inestable Esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a probar así Vale Vamos a probar así Vaya hombre Uno Y dos Tengo un huevo de hambre Tío Me cago en todo No tengo nada De comer A ver Puedo por ejemplo Ponerme Ponerme Esto Esto es centrado ¿No? Joder Macho Si que cuesta Ahí ¿Creéis que funcionará? Supongo que por ahí Los buitres no pasarán O no me darán Claro Espero que no me vengan Por delante Bueno y si me vienen Por delante Pues que les jodan ¿Sabes? Vamos a hacer esto Dos Tres Cuatro Me faltará más Estru... Bloque De construcción Vamos a hacer Cincuenta Cien Vale a ver Y a ver Uno Vale vamos a hacer Esto Copiar forma ¿Cuánto hay aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el séptimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el séptimo Es que es irregular La estructura Pero bueno Me da igual Vale Aquí pondremos otro Un ciervo ahí A ver No sé si podría aguantar Uno más A ver Joder Macho No sé si podría aguantar Uno más A lo mejor no Con la coña A lo mejor no Espérate Copiar forma Vale este ya no Este aquí necesito poner ya un pilar Entonces confirmamos Que es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve En el noveno Vale En el noveno Vale Pues entonces mejor Vale Vale guay Y copiamos esto Y venga Estoy que aquí La distancia será menor Pero da igual esto Cinco Seis Siete Vale Esto son siete He escuchado un zombo Está por ahí abajo Vale Y ahora más Pues más de lo mismo Esto Copiar Espero que no me escuche Vale Y venga Seguimos Ahora habrá que girar Esto Muy bien Así me gusta Así Guay Y ahora venga Otra vez Vale Mucho ojo Vamos a copiar este Macho con la sed Y el hambre Que pesado Esto Muy bien Y ahora faltaría Simplemente unir esto Vale Y ahora Ahora viene lo más divertido Que es Tenemos que Encerrar La parte de arriba Vale Así que Vamos a copiar Esto Ahí está Vale Y ahora hay que empezar Y a rellenar esto A ver Por ejemplo Lo que no sé Es cuál era Tío Barreras Centrar A ver Un momento Barras Tal vez sea este Ah no Es cállate Es A ver Era Barras Sí Pero tengo que rotarlo Así ¿No? Sí Vale Así es Perfecto Así Así Ay Pero aquí Aquí Vale Perfecto Pues ahora Pues ponerlo por ahí Esto me parece curioso Que se aguante La verdad Aquí sale el amarillo Pero bueno Supongo que se puede Hay que encerrar Todo esto Vale Tenemos esta zona cerrada Falta la otra No Vamos bien de tiempo Vamos bien de tiempo Menos mal de ese pilar Que creo que nos está dando la vida Porque si no Yo no sé si se hubiera aguantado esto Yo por si acaso No probaré de quitarlo Porque total Tampoco molesta Bueno molesta un poco Pero Pero yo que sé Tampoco es tanto Pensad que todo esto Luego tendremos que mejorarlo Es que es increíble Tío Es increíble Pero es lo que hay Hay que mejorarlo Por lo menos Al tier de madera 2 Porque aquí Sí que es cierto Que vendrán buitres No vendrá Mucha otra cosa Y con un desto de madera Yo creo que Está bien No hace falta Pasar las toquines Tío Yo pienso Que no hace falta Vale Porque el pájaro A ver Me lo puedo cargar Ostias Ya me he quedado sin Vamos a hacer 30 O 50 El pájaro Puede Hacer daño Y tal Pero tampoco creo Que sea para tanto Sabéis que es decir El problema es que Yo no sé si puedo disparar A través de esto Y puedo Eh A ver Un momento Esto era Copiar Esto No sé si puedo disparar Y sin cargarme yo La estructura Yo creo que no pasa nada Si disparo a través Esto lo podremos Poner mañana por la mañana Perfecto Lo tenemos Tenemos esto hecho Vale guay Entonces yo me puedo mover por aquí Y puede que incluso Bueno puedo disparar hacia aquí ¿No? Si Es que tengo miedo de caerme tío Tengo mucho miedo de caerme Porque a lo mejor Si hago un saliente Hacia aquí Pero claro No me sirve de la entonces La jaula Bueno si que me sirve Pero No sé Casi pongo una Esto Hombre aquí no está mal esto Para que no se metan Buitres también Porque también los buitres Se me pueden meter aquí Claro Con este espacio tan grande Se me pueden meter por aquí Entonces mejor Pecar de cauto Y hacer esto Que también se me pueden colar Por más difícil ¿Sabes? Y yo puedo disparar igualmente Bueno igualmente no Los que están abajo no Ojo Los que están abajo Abajo no puedo tío Tendría que hacer un saliente O dejar algún sitio abierto Para poder salir En caso de que no pueda alcanzarlos ¿Sabéis? O sea aquí Me pongo aquí Entonces disparo Papam Mucho será que el buitre Se me meta por ahí Entonces esto lo quito Por aquí también Esto lo quitaré por aquí también Y aquí también Y aquí también dejaremos Un espacio Y Me faltarán más Vale Vale Pues esa es la idea ¿Vale? Espero que no se me meta Ningún buitre por en medio Tío Si no la ca... Bueno En fin tío No podemos estar en todo Pero está guapa La zona La estructura puede estar bien Entonces Con lo que nos queda Que es poco y menos Vamos a romper esto Y vamos a tener que empezar A reparar todo Bueno O pasar a madera esto Esto... Estos tal vez no Pero estos de aquí arriba Yo los pasaría a madera Sí porque van a venir Sí voy a hacerlo Espera voy a poner la luz Tío Que yo también macho Parejo tonto Estoy aquí a oscuras Venga últimas ya Cuidado que escucho un zombo Vale Vale Pues tenemos esto Ya lo tenemos mejorado La parte de arriba Bueno en esta parte Que me la he dejado Esta parte la tenemos Yo no sé si los laterales Hará falta tío Yo creo que no Es que si iré a gastar Un montón de madera Para nada tío Pienso porque Es que tengo la sensación No sé A lo mejor me equivoco Voy a tomar agua Voy a tomar agua tío Que es que tela La sed que llego a tener Vale Voy a tomarme otra No sé Ah que me ha visto Pero como eres tan lista Como eres tan lista Mari Carmen Será cabrona Mira como ha subido Por la zona Será Cabrona Vale Pues nada Vamos a aprovechar Y vamos a empezar A reparar cosas De aquí Así ya lo tenemos hecho Tío Sí tío Así ya lo tenemos hecho Vale Y luego ya rellenaremos Huecos que Falten Que faltan bastantes Con la coña Bueno ya no tengo casi madera Para reparar Es increíble Lo haremos el próximo día El próximo día por la noche Nos encargamos de reparar esto En lugar de trabajar en el foso Vale Porque el foso Es secundario Ahora mismo que se acerca la horda Vale A ver donde está la bici Por aquí De todas formas ahora Con el tiempo que nos queda Vamos a A picar un poquito Para ver como va el tema De la Como se nota el tema de la piedra Del modificador de pico Que he pillado Y vamos a comer algo Tío Que estoy hambriento En lo siguiente Estoy jodidamente hambriento Tío Voy a comerme un estofado De carne Vale Vamos a ver ¿Dónde están? Ah vale Están aquí En fin Bueno ahora con el parkour Salto un poco más Pero obviamente No salto esto Ni lo llegaría a saltar Con la perca al tope Vale Está puesto De hecho Lo del modificador 25% De daño Contra la piedra Pues Hombre Yo me lo creo Sí Yo creo que vamos Un poquito más rápido Sí 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 Vamos más rápido Se nota que va Un poco más rápido Voy avanzando más rápido Se nota Se nota Parece que no Pero Al principio parecía que no Pero sí Se nota porque voy más rápido Ya estoy acabando un tramo Y llevo un cuarto de hora Bueno un cuarto de hora del juego No me jodas Faltaría Pero Sí que es cierto Que claro Es un pico nivel 2 ¿Vale? Cuando tengamos un pico nivel 3 o 4 Ya notaremos aún más ¿Sabes? No sé hasta qué punto Prefiero el pico Al taladro Taladro hace un huevo de ruido Consume gasolina Sí que es verdad Que vas más rápido Pero No sé Un buen pico tío Un buen pico de acero Existe ¿no? El pico de acero Supongo que sí ¿no? Este es el de hierro El de acero sí ¿no? Pico O sea el pico de acero Debe ser la repanocha ¿Sabes? Debe ser la repanocha Este pico tío Aunque lo tendré yo Cuando ya tenga la base hecha Pero bueno Pero debe ser la hostia Debe ser la leche Vale Bueno Vamos a hacer una cosa Yo creo que Voy a dejar ya Esto por aquí 1 2 Hostia Y 3 Aún no llegó 4 Y sí Ahora sí 4 Flipas Dejo esto para seguir por aquí ¿Vale? Así que sin más que te voy a dejarlo aquí ¿De qué se ha tratado hoy? Pues básicamente de hacer 3 o 4 misiones Bueno hemos hecho 3 2 de despejar zombies 1 de De desenterrar suministros Y después nos hemos centrado Sobre todo En el tema de La estructura anti-horda Hostia que susto Tú me ha pegado el ciervo De la estructura anti-hordas A ver si puedo llegar a él Ah se va Pero mira que guapa queda Más que guapa Tiene que ser práctica Tiene que Ayudarnos a superar Los buitres ¿Vale? Entonces Lo hemos rellenado todo Absolutamente de adoquines ¿Vale? Todo lo que es la estructura Es una estructura sólida de adoquines Y yo encima con una jaula Anti-buitres ¿Vale? Así que Que nada mal Yo espero que esto Sea un upgrade Bueno El próximo día Repararemos los pinchos Rellaremos los pinchos que falten Y además agregaremos Pues nuevas filas ¿Vale? Nuevas filas de pinchos Porque yo creo que será muy necesario ¿Vale? Con la horda esta Y un poco de luz No iría mal poner Pero bueno Se ve bastante bien Así que sin más que te espero Que os pasara un rato entretenido Agradable Muchísimas gracias a todos Por estar un día más Aquí en 7daystoday Como sabéis Esto lo estoy grabando Bastante seguido Porque tengo bastante mono Así que bueno Ya sabéis ¿Vale? El próximo día Pues seguiremos Y por supuesto Todos los consejos Serán bienvenidísimos Bienvenidísimas ¿Vale? Para seguir adelante Con el juego ¿Vale? Para seguir avanzando Entre todos Pues evolucionando Y por supuesto Si os ha gustado el vídeo Ahora sabéis que hacer gente Un licazo Se agradece muchísimo ¿Vale? Para seguir adelante Para que me ponga contento Y además porque Youtube lo recomienda Y en próximos días Contraremos con esta historia Y más que invitadas Invitados estáis Un saludo gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao